Vamos hasta Cieneguilla, Yajaira Plasencia ha retornado luego del escándalo de la fiesta que organizara, está Daniel Castillo en el lugar, adelante Daniel. Hola Alvina, ¿qué tal? Nos encontramos en los exteriores de la comisaría de Cieneguilla, se acaba de retirar hace cinco minutos como máximo la cantante Yajaira Plasencia. Ella dio algunas declaraciones luego de que fuera ahí encontrada en una maletera después de su fiesta y que no se le haya incluido en el parte policial. Vino para unas diligencias que tenía pendientes. Vamos a escuchar su declaración. Ahí estamos viendo justamente las imágenes y bueno, toda la expectativa de los medios de comunicación. Y uno pensaría, Daniel, que ha llegado justamente citada por organizar esta fiesta cuando estamos en pleno toque de queda, cuando estamos con inmovilización social por pandemia. Sin embargo, el motivo de la citación, nos señalas, es básicamente porque ella no fue incluida en el parte policial. Hay un grupo de agentes que vienen siendo investigados por inspectoría. Vamos ahora sí a escuchar qué es lo que dijo Yajaira. Yo cometí un error, cometí una infracción en estos momentos que estamos en pandemia y acá tengo mi multa que me han dado mi impuesto a los policías. Así que yo creo que eso es lo que me faltaba. ¿Multa de cuánto? Mi deber, era una multa, no sé... A ver, si por favor me permiten, por favor, señores de la prensa, por favor. Yo dije claramente que me había escondido y ahora estoy asumiendo mi error. Estoy viniendo, apersonándome a la comisaría y estoy haciendo lo que tenía que hacer. ¿Por qué no le consigna en el parte policial? Ahora voy a estar en el parte policial. No, pero en su momento, ¿por qué no te lo consignaron? Yo dije claramente que me había escondido en la maletera. Dije, ¿no escuchaste? Dije claramente que me había... No, escuché y te vi también, pero por eso... Dije claramente que me había escondido en la maletera. ¿Por qué? Por eso recién me estoy asumiendo. Por eso recién me estoy asumiendo. ¿Por qué ese privilegio contigo? ¿Por qué se te ha ido a tu abogado? ¿Por qué has cambiado de abogado? Por lo que mismo me gustaría implicar en esto, ¿verdad? Chicos, yo no tengo absolutamente nada más que decir acerca de la transmisión. Lo único que he venido acá es a cumplir con mi deber de... A ver, por favor, manténlo su metro de distancia. Acá estaré. Con mi deber de ciudadana, que es lo correcto que estoy haciendo y me estoy apersonando para únicamente que me ponga... Soy de infracción, estoy asumiendo mi error, ya lo hice, acá está mi multa. Pero al no presentarte, tú ya habrías obstruido la ley. Deberías recibir una demandación. Fiscalía, no es así. Bueno, eran parte de las declaraciones, Daniel. Ahora, ¿qué se sabe de los policías y de los invitados, justamente, de Yajaira en esta fiesta? Así es, mira, acá tengo el nombre del comisario que está siendo investigado en este momento por Inspectoría de la Policía, Capitán Percy Miguel Reyes. Él y el Alférez están siendo investigados por Inspectoría de la Policía. El operativo del día viernes se llevó a cabo de forma conjunta. Fiscalización de la municipalidad, serenazgo y la comisaría, como todos los operativos, para evitar las fiestas COVID. Se realiza el operativo y la primera en ser reconocida es Yajaira Plasencia, puesto que es una figura pública y además estaba en la maletera de un auto. Cuando vienen a hacer la denuncia y el parte policial se incluye a 15 personas, Yajaira Plasencia no estaba en este grupo. Este parte policial llega a los medios de comunicación. Claro. Bueno, y lo que ha sucedido es básicamente eso, que en el parte no está Yajaira Plasencia. Y todos sabemos, sobre todo los que cubrimos este tipo de informaciones policiales, que en los partes se realizan al culminar una diligencia, un operativo. Entonces, no cabe la posibilidad, como deja soslayar Yajaira Plasencia, de que como estuvo escondida en la maletera, pues no fue incluida en el parte. Es decir, que el parte se llevó o se hizo antes de que la descubrieran en la maletera. Ella ha señalado su malestar, ha pedido disculpas. Sin embargo, también hay otro punto aparte, ¿no? Tendrían que hacerse las pruebas de descarte a ella y todos sus invitados. Acá hay un tema de salud pública que se tiene que tomar en cuenta. Gracias, Daniel, por la información.